Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a la lección 3 del módulo 1 del curso sobre condiciones de trabajo. Hasta ahora habéis visto en las lecciones anteriores de este módulo la aplicación de las leyes, los derechos constitucionales y los convenios colectivos. Ahora vamos a ver, completar un poco lo que es el panorama de fuentes del derecho del trabajo. Vais a ver la posibilidad de pactos entre empresario y trabajador y vamos a ver también algunas cuestiones sobre cómo se aplican las normas laborales. Bien, en la relación laboral, el contrato entre empresario y trabajador nace, como os acabo de decir, de un contrato y en ese contrato es posible pactar condiciones mejores para el trabajador que las que normalmente reconocen las leyes y los convenios. Por lo tanto, aquí hay una especie de escalera hacia la favorabilidad para el trabajador. La ley me reconoce un mínimo, el convenio puede haberle mejorado, pero si yo soy capaz, cosa que en estos momentos puede ser difícil, pero en teoría así es. Si soy capaz de mejorar esos mínimos negociando con mi empresario, evidentemente puedo hacerlo. Eso para ciertos trabajadores es fácil. Por ejemplo, si eres un futbolista de primera magnitud, pues seguramente negociarás mejores condiciones. Si eres un trabajador que acabas de entrar en una empresa, tus posibilidades de negociación serán peores, pero la posibilidad legalmente existe. En esos pactos lo que nacen son lo que se llaman condiciones más beneficiosas. Se generan ahí unas condiciones que en principio el empresario debe respetar y no puede modificar unilateralmente. La condición más beneficiosa para que exista, para que los tribunales la reconozcan, requiere que haya una efectiva concesión por el empresario, es decir, que responda a una voluntad de pactar algo mejor que las leyes. Si es así, el empresario en principio deberá respetarlo y sólo podrá modificar esa condición o suprimirla alegando razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, como vimos en el tema anterior, precisamente para descolgarse del convenio, exactamente las mismas razones y también a través de un procedimiento que establece la ley. El trabajador, además, en el derecho del trabajo tiene un elemento de protección muy importante. No puede renunciar a sus derechos. ¿A qué derechos? A los que le han dado las leyes y los convenios. Estos derechos son irrenunciables para el trabajador, salvo que la propia ley o el convenio permita su renuncia. ¿Por qué? Pues porque normalmente se considera que el empresario es la parte fuerte de esta contratación y, por tanto, si se permitiese al trabajador renunciar a sus derechos, el empresario podría acabar imponiéndole que renunciase a lo que dice el convenio, que renunciase a lo que dice la ley. Por lo tanto, está protegido. En cambio, sí que puede renunciar todo lo que acabamos de ver. Todo aquello que pacte con el empresario, igual que lo pactó, podría renunciar a ello. Aunque no se admite la renuncia de derechos, sí que es posible también que tengáis en cuenta que los derechos, la ley exige que se ejerciten en algunos plazos. Por ejemplo, para reclamar frente a un despido existe lo que se llama un plazo de cautividad, hay que hacerlo en los 20 días siguientes al despido. O, por ejemplo, para reclamar salarios que nos deban, hay que reclamar en el plazo de un año desde que nos los tuvieron que pagar. Si no se respetan estos plazos que establece la ley, el derecho se pierde o se pierde, por lo menos, la posibilidad de reclamarlo. Por tanto, aunque no se pueda renunciar a los derechos, sí que hay que tener en cuenta que estos hay que ejercitarlos en un plazo. Bien, hasta aquí lo que os queríamos explicar como introducción a esta lección. A partir de ahora tenéis que trabajar los materiales que tenéis a vuestra disposición, que os vaya bien y nos vemos en el próximo vídeo.